La Casa Blanca no ha declarado oficialmente una emergencia nacional, aunque el presidente Biden considera que técnicamente lo ha hecho. Así lo indicó el mandatario durante una entrevista con The Weather Channel. Hemos conservado más tierra, nos hemos reincorporado al Acuerdo Climático de París. Aprobamos 360 mil millones de dólares para instalaciones de control del clima. Estamos avanzando. Esta es la amenaza existencial para la humanidad. La posibilidad de elevar el desafío climático como una emergencia nacional ha rondado en la Casa Blanca. Funcionarios de la administración aseguran que la reciente alerta de calor emitida por Biden es una señal, además del multimillonario presupuesto. Pero organizaciones y activistas ambientales consideran que las medidas no serán suficientes hasta que el gobierno no controle las emisiones de combustibles fósiles. Estados Unidos ha sufrido 15 eventos meteorológicos entre enero y julio que han generado un gasto de 15 mil millones de dólares, el monto más alto registrado desde 1980 según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El calor extremo es tan solo una de las más recientes preocupaciones, indicó a la voz de América el administrador del organismo. Podemos esperar que las temperaturas por encima de lo normal continúen al menos hasta finales de agosto. Julio fue el mes más caliente a nivel global según los registros de la Organización Mundial de Meteorología y de acuerdo a las estimaciones de varias instituciones, existen altas probabilidades de que 2023 rompa récord como el año más cálido en la historia. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!